bueno ahora en este momento reportando la cosa de nosotros desde la central vamos camino al acuamundo, un acuario que en chile vamos a ver qué tal es, vamos en camino para allá y bueno estaremos reportando cuando nuestras primeras tomas cuando lleguemos hacia el sitio, cortalas parece que este es el lugar al que vamos a ir parque acuamundo, bueno acuario, acuamundo la brisa está chula, reporta a nuestro compañero luchi de la cosa de nosotros no es un pájaro, no es un avión, es un helicóptero, no es superman tampoco aquí hay un skatepark, hay puros skaters ¿te acuerdas cuando me patinaba? si pero supuestamente no las dos muñecas hoy día por patinar caía apoyando las muñecas estamos del lado de atrás de las rejas, bueno de afuera mejor dicho acá está el lugar al que vamos a entrar en estos momentos, estamos buscando la entrada porque no la conseguimos ahí está, acuario ahí hay un pez parece a Nemo pero no lo es ahí está la dichosa entrada al parque bueno gente ya entramos al parque O'Higgins estamos buscando el acuario para ver en donde se encuentra hay unas brujas allá tomándose fotos, no sé si la pueden ver ¿cómo es Halloween? octubre pues 31 de octubre el día de Hawilin de Halloween entonces estaremos reportando dentro de poco, mira ahí está el Movistar Arena allá vino Bad Bunny hace dos días, acá está Fantasilandia al lado del acuario al que tenemos pensado ir si, el acuario está supuestamente por allá, ahorita lo pasamos por un lado, se veía chiquitito pero Fantasilandia me parece mucho mejor, acá abrigo mira esa bicicleta como de dos personas, que te ruedas si, mira esto es como una pista, una carretera aquí fue el desfile nacional en cuando la fecha de esto de... ah, en la fecha patria aquí hubo... hay un video por ahí con Frank que vinimos un día antes y estaba como la guardia con los caballos el... 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 el cambio de guardia, ¿no? se llama si, estuvimos un día dentro y había muchos guardias vamos a ver estamos muy lejos de esta vía Fantasilandia, señores esta es la entrada de Fantasilandia bueno, vamos a preguntar cuáles son dos valores vamos a ver cuántos valores si tenemos billetes o qué jajajajajajajaj ¿por qué, amor? están agotadas las entradas qué bueno, están agotadas las entradas no podemos venir hoy a Fantasilandia Ya es la segunda vez que vengo Manu y no puedo entrar, te lo juro que desde que llegué aquí a Chile quiero venir aquí a Fantasilandia Bueno ya probablemente dentro de poco tiempo, esperemos una semana no más, podemos venir y entrar a Fantasilandia y poder reportar las vivencias del parque y las atracciones Pero igual coño madre no pudimos entrar a Fantasilandia pero vamos al mundo de water Chequee ahí entrada Mira ahí están Viste las ruedas están ahí arriba Si osea están guindadas No pero tú eran de cabeza Te imaginas ahí de cabeza otra vez Mira Joda Mira la gente Está con las patas en el aire Mira esa mierda Joda Es desastre Jajaja 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 Murió Cuancho Estamos buscando la entrada porque todavía no la conseguimos Tenemos que esta cerrada Por fin conseguimos agua de tanto caminar Hay como una cueva acá no se que se esconderá, un pie grande o un bebé así demonios yo quería hacer una fogata mira esto no se pero tiene letra china, se ve interesante mira el puentecito mira que se me caiga el teléfono para ir para el agua hay death, hay death me muere bueno la gente de ahí no se cree así que vamos a obstruir sus imágenes es como una ardilla a grabar échalo es lo que para bailar el vals con la bestia es el hombre araña tu eres el hombre araña? bueno gente noticia última hora hemos grabado al verdadero hombre araña ojo os vio ¡Puede que el pega, por favor! No está raro, está mucho, mucho, mucho El templo Shaolin Ya se ha encontrado Assassin's Creed Ah, pero sí, está bien bonito Este lugar, bueno Vamos a grabar las letras chinas que no pudimos grabar Por lo que yo puedo interpretar con esta pintura que acá dice Ya, ya, pero acuérdate que el chino no se lee así Sino que se lee así, ¿eh? No, por eso, pero... Te estaba diciendo que en estas tres líneas Aquí dice Cuando el dragón Entró y conoció el océano No, no, no Le dio miedo porque su fuego interno podía ser apagado Ohhhh Alright, man ¿Qué es la otra cosa? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no jajaja como un túnel o una... como se llama? como una cueva que huele a mi lado una cueva que también trae salida y actualmente la utilizan para mi lado pero son los gorilas de la colina y no los humanos huele a un... mira un grafite a monjas a monjas un grafite una bonger así me gustan así también bonger eso es la salida no? yo quiero irte al templo del huevo medio jajaja ¿Qué? Me llamaron Tú crees que es un cabello No sé, que es un cabello me llama que es tú yo yo Estamos en el cielo Estamos en el cielo Estamos en la circunstancia Mira los peces Son muy grandes, aquí hay una cámara Mira de frente Pero la pesera se ve súper pequeña ¿Será así de pequeña? Y en la vista también Mira el tamaño de mi mano Mira el tamaño de mi brazo Tanto brazo Mira un tiburón Estamos en un acuario En un acuario Al que les prometimos que íbamos a venir Mira la mantarraya Esa es la que mató al loco Estamos adentro de una caverna Así se llama pues caverna Caverna de Mo Wow Ahora bien bonito Es bure elegante ese pedo Si Si Bure grande Ciclidos africanos Ciclidos africanos Ciclidos africanos Ciclidos africanos Mira este pez Un de cabezón Un de frentón Pez Pez Flower North R Una tori Mira que no hay ese tori ¿Cómo se llama? Americano Texas ¿Ves? Americano Texas Es más gringo que yo ¡Hola! 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 Una de lanza Parece unos lápices ahí, flotando Que raros esos peces De verdad Que chingo debe de ser un pez así porque en un móvil es el chungo, y en otro esta grande esta grande? si como la estas pasando Juancho? esta mierda oscuro como es que se llama esta caverna? acuamundo, acuario en acuamundo acuario en acuawar esta con la mantarraya, ahorita esta así como hay una mantarraya? para lo que yo vine de mi vida esta la ruta duro esta la ruta duro la ruta duro la ruta duro esta toda una mantarraya la ruta duro esta la vimos, hermana de los ojos para lo mejor hola Tiene las bolas lujas, está pegada a todos. Me gustan mucho todos los tipos de animales. Mira este ojo. Un papadre ojo, eh. Es loco, te aguanta, mira aquello, mira el tamaño de este. Anda, párate allá para pedir el tamaño. No hay que apoyar el video. No hay que apoyar el video. No hay que apoyar el video. Estamos aquí antes de comer entonces un sushi con estos pedos. Mira este. Hola. ¿Qué pasó, Tocinita? Hola. Mira este es un de negros. Este pez es negro. Bueno, no negro, pero muy oscuro. Hola. ¿Qué tal loco del agua? ¿Qué ves chavo? Ya, pues. Supuestamente, ¿qué hay? Mira allá. Son tiburones allá. Mierda, mira. Son tiburones. ¿Qué mierda es eso? Parece un tiburón. Mira tiburón, nodriza. ¿Dónde vive? ¿De qué se alimentan? ¿Y los papas se ponen? ¿Dónde es un tiburón? ¿Y el tiburón más grande? ¿Qué? 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 Una guara pero está muy rosa. Están juntos, hermano, cara a cara. Ahí son. Luchi, Juan. Los tiburones. Se gira, güey. Una guara también bonito. Primera vez sí que veo tiburones en Vía Real Tejero. O sea, aquí viendo. Legalmente llegó a... Esto sí, lo quería ver. De verdad, de verdad lo quería ver ahora. Siempre he visto videos de esto. Estos bichos son como unos teraguales de agua, hombre. Mira, a ver. Hola. Se gira, miren. Ahora sí, eh. Y es todo negro. Se parece a Chimuelo, hermano. Aquí el Chimuelo. El de entrenando teraguales. Se gira, hombre. ¿No tienen ojos? ¿Qué mierda? Se tienen ojos, hombre. ¡Mierda! No tienen ojos, hermano. No tienen ojos, hermano. No, bueno, por eso. No tienen ojos. Tienen como un parche ahí. No es bien, mira. Porque nada más. Son ciegos, literal. Difícil estar ciego. Qué loco, hermano. De cuándo. Me gustaron los tiburones, hermano. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? No, no, no. 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 Los desperté sin nada. Sí. Pero no pueden pegar el agua. No, no, no. Mira esa mierda. Qué pinca se ve. La mierda chunga. Qué pinca. Es mirandol. Es mirandol. Miren lo que hice allá, hermano. Es que no golpearon. Lo acuario, hermano. Le entraste a acuñarse y se despertaron el tiburón. los golpes te expiertan tiburones demonios del tamaño de esas cosas valió la pena hacer las cosas que no se deben hacer como hubiésemos tenido esta increíble toma con los tiburones pero Oscar, como hubiese si está viendo este video tiene que darle me gusta, no, no voy a decir eso pero mire, este pez se llama como último jajaja, que Oscar que Oscar, el de los tiburones a subir, eh a subir, eh a subir a subir jajaja a subir, eh demasiado gente hay descubrimientos marciales aquí en este momento los marciales existen ven cabrón ahora se van a llevar el tío ¿tú Chano? ahí nos reconoce jajaja mira eh Chano Chano saluda hola Chano bueno gente, después de la travesía nos encontramos un muerto guindado ¿cómo está? está entregando dulce porque como estamos en Halloween están entregando dulce a los niños entonces ahorita vamos para casa de Seventeen a ver si está y achantarnos como unas chelas y achantarnos como unas chelas jajaja hecho no 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 no